Vale, vamos a ver. Este vídeo es un poco improvisado, ¿vale? Porque no tenía pensado grabarlo. Lo que pasa es que hemos venido a Brigavik. Es decir, que estaba bajando el volumen porque es que yo estoy oyendo ahora mismo a la gente con la que voy, ¿vale? Estamos en Discord y tal, entonces yo les oigo, pero, bueno, pues básicamente la idea es venir a Brigavik a conseguir objetos y cosas y de pronto pues ha tocado un portal, ¿vale? El típico portalete este que siempre hablan de los portales de Brigavik, que no salen, que tal, que no sé qué. Bueno, pues ya por fin me ha tocado un puto portal a Brigavik. No sé cuántas veces he venido. Llevaré ya como 30 por lo menos y es el primer portal que me toca, ¿vale? Así que, bueno, vamos a entrar a ver si tenemos suerte y nos toca algo del equipamiento de aquí de Brigavik y ya está. A ver si tenemos suerte. Venga, vamos entrando y ya está. Hay gente dentro de mi grupo que no quiere salir en el vídeo, pero por supuesto se lo va a comer. Madre santo, igual porque van a salir. A ver. Es la primera vez que veo este mapa, ¿eh? O sea que para algunos de vosotros este mapa será como súper común y tal. Para mí es literalmente la primera vez que lo veo. Así que, bueno, vamos a ir limpiando por aquí y a ver qué tal. Todo esto gracias al Bizu me está poniendo por ahí. El cachondo. Es el único que no ha podido entrar, ¿vale? Si os fijáis en el grupo, de hecho, es el único que no está. Bueno, hemos tenido la suerte de que, bueno, pues ha entrado y, bueno, pues cosas que ocurren, ¿vale? Que para una vez que sale el portal, pues hay que aprovecharlo. Vale, vamos a ver por aquí. Estos se regeneran. Son un coñazo, ¿eh? Los bichos esos. Pero bueno, primera vez que vemos esto en el canal. Me está resultando muy complicado grabar esto, ¿vale? Porque es lo que os digo. Al mismo tiempo estoy escuchando a esta gente, ¿vale? Entonces intento hablar, pero de alguna forma estoy hablando por encima de otras voces. Y aunque he intentado bajar un poco más el volumen, no lo puedo bajar del todo. Porque necesito saber también, por si me dan alguna indicación o algo de qué hay que hacer por aquí. Porque evidentemente no conozco el sitio, ¿vale? Vale, aquí hay un fangoso que se ha muerto. Y vamos a seguir por aquí hacia adelante. No tengo ni el sonido del juego. Soy un genio. Vamos a poner por aquí un poquito de sonido del juego. Vale, ahí va. O sea, estaba con todo esto en silencio por lo que os digo. Que es que, bueno, pues básicamente primera vez aquí. Y estoy un poco todavía hasta nervioso. A ver. Uf, uf. Aquí viene gente, ¿eh? Vamos a intentar no ponernos delante. Y con eso yo creo que tengo mucho ganado, ¿eh? Ha caído por ahí algo, ¿eh? Adorno de batalla ancestral. No sé qué coño es eso, pero pinta que te cagas. Porque no tengo adorno. O sea que, maravilloso. Vale, aquí sí que merece la pena abrir. O sea que vamos a coger cofrecete. Lo vamos a abrir. A ver qué toca. Y... Pues nada. Vale. No ha tocado absolutamente nada. ¿Qué podía tocar? Cosas. ¿Qué ha tocado? Mierda. Ya está. No pasa ni media. Vale, vamos a ir a por el otro aquí abajo. Y a ver qué sale. Y... Bueno, pues otro poco más de nada. No pasa nada. Vamos a ver el tema este de... De qué es lo que ha salido. Porque el adorno ese tenía una pinta bastante guapa. Adorno de batalla ancestral. Esto es, ¿eh? Pues está... Está ahí. Porque ya me está dando un 24,365 de valores únicos. O sea que ya solamente con eso... Que es que lo he visto luego después. Ya solamente con eso merece la pena, ¿eh? O sea, el adorno nos acaba de regalar literalmente crítico. Nos acaba de regalar un criticazo del 25%. En ese objeto, evidentemente. Así que... Bastante bien. Bastante bien. Uh, por aquí ha caído algo más. Sello de memoria. Madre mía, pero qué puta felicidad de mapa. A ver qué me ha tocado. Estoy feliz. Estoy feliz. He de reconocerlo. Estoy en uno de esos momentos que... Que bastante bien. A ver qué es esto del sello de la memoria. Uh... 46,856 de velocidad de ataque de arma. En este objeto. Mmm. Está... Está bien. Está bien. La diferencia de daños con respecto al... Al de valor no es mucha. Lo que pasa es que el otro tiene 2470 de daño en este objeto, ¿vale? Entonces no lo sé si a lo mejor me trae cuenta o no. Ese sí que lo tengo que probar y verlo. Vamos a ver en estos cofres a ver qué sale. Y... Y yo qué sé. Un vídeo muy cortito, ¿vale? Porque realmente se trataba únicamente de ver qué es lo que salía. Y a ver si tenía suerte y me tocaba alguna cosita nueva. Y sí que ha tocado. Así que... Oye, perfecto. Porque... Bueno, pues nuevo equipamiento. Nuevas cosas. Y ya por fin me ha tocado un portalete de los de Brigavik. Que es que no sabía ni qué color tenían. Porque no me había sabido... Vamos. En todas las veces que venía no me había salido todavía ninguno. Así que bueno, bastante bien, bastante bien. Bastante contento, bastante feliz. Así que espero que os haya gustado este mini corto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.